Hoy es tu cumpleaños, mil felicidades, te preguntaremos cuantos años cumples, todos cantaremos, también bailaremos y te enseñaremos muchos regalitos. Hoy es tu cumpleaños y te vamos a festejar, todos tus amiguitos con una gran fiesta, todos aquí reunidos, estamos contigo, que la paz es muy contento, que la paz es muy feliz. Hoy es tu cumpleaños, mil felicidades, y todos contentos, vamos a cantar, estas son las mañanitas que te cantan vivo a ti, hoy por ser tu cumpleaños te cantamos de aquí, estamos contigo, vamos a celebrar, apaga las venitas y paz es fácil. Hoy es tu cumpleaños, mil felicidades, todos tus amiguitos con una gran fiesta, todos aquí reunidos, estamos contigo, que la paz es muy contento, que la paz es muy feliz. Hoy es tu cumpleaños, mil felicidades, y todos contentos, vamos a cantar, estas son las mañanitas que te canta pipo a ti, hoy por ser tu cumpleaños te cantamos de aquí, estamos contigo, vamos a celebrar, apaga las venitas y paz es fácil. Hoy es tu cumpleaños, mil felicidades, te preguntaremos, cuantos años cumples, todos cantaremos, también bailaremos, y te ofrecemos, muchos regalitos. Hoy es tu cumpleaños, mil felicidades, hoy es tu cumpleaños, mil felicidades, y todos contentos, vamos a comer.